Son actores económicos con personalidad jurídica. Más de una decena de pequeñas y medianas empresas funcionan en Cumanayagua, insertadas al desarrollo local. La destinada a la construcción es de las más importantes, unido a la que emplea derivados del plástico. Realmente hasta la fecha hay inscritas en nuestro regreso contribuyente 10.000, 10 pequeñas y medianas empresas, las cuales se encuentran funcionando en su gran mayoría. Normalmente se refleja la parte de la construcción, donde esta muerte se encuentra con destaque para la MIPIME Tabavera, en este caso es la que se encuentra funcionando directamente, vinculada a la parte de la construcción de vivienda, por parte del gobierno, fundamentalmente. Con dos vías para su creación, la estatal o privada, las MIPIME surgen también para la prestación de servicios. Por su origen, dos de las existentes en el territorio son de una reconvención de trabajo por cuenta propia a la nueva forma de gestión estatal. Está otro grupo de MIPIME muy conocido en el territorio, en este caso se fusionó con MIPIME la fábrica de tomacorriente en el territorio, que estaba asociada directamente a PAMEL, o el constituyente de una MIPIME, y como les explicaba, un grupo de 10.000 MIPIME que se encuentran trabajando en el territorio y comienzan a aportar fundamentalmente a partir de este mes de octubre, en el cierre de septiembre y durante el mes de octubre han venido aportando todos los aportes relacionados con su obligación con el presupuesto del Estado y esto viene desarrollándose favorablemente. Se encuentran trabajando en el territorio, a partir de la dirección de economía y planificación, un grupo más de supuestas MIPIME, digo supuestas porque están en proceso de aprobación a través del Ministerio de Economía y Planificación y deben estar incorporándose antes de que concluya el año fiscal. Con otras en proceso, en la municipalidad deben crecer las micro, pequeñas y medianas empresas, una vía en desarrollo que pretende, además de impulsar puestos laborales, inyectar la economía cubana tan necesaria por estos tiempos. Guillermo Martínez López, Notisur.